A partir de hoy, primero de julio, tenemos nueva rotación de pico y placa en la capital de la república. Pues bien, ahora que lo sabe, la invitación es a que participe en la cultura de movilidad en nuestra ciudad. Bienvenidos al segmento informativo de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Esta movilidad la hacemos todos. Me encuentro ubicado exactamente en el punto de la calle 39 con avenida Mariscal Sucre, o conocida también como la Carrera 19. En este punto hay muy buenas condiciones de movilidad en Bogotá. El parvo funciona sin inconvenientes. La calle 26 no presenta represamiento vial y también tiene muy buenas condiciones de tránsito la avenida Caracas. Solamente hay inconvenientes de tránsito en el punto de la avenida Boyacá con autopista sur y también en el punto de la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Al llegar a las calles 70 a 74 por obras de recuperación de la malla vial, aconsejamos transitar con precaución. Usted encontrará que en este punto hay restricción de carril, de cinco carriles únicamente a tres, sin inconvenientes el resto de las vías en la capital de la república. Hay una nota bien interesante que quiero compartir con todos ustedes y tiene referencia precisamente con la terminal de transportes en Bogotá. Allí hemos hablado con varios conductores y uno de ellos nos cuenta cuál es el día a día de su trabajo. Don Edilberto Sepúlveda lleva más de 10 años conduciendo buses de servicio interdepartamental y conoce muy bien las medidas de seguridad que se deben tomar. Estar sobrio, tener ocho horas de trabajo, mantenimiento preventivo como luces, frenos, grasas, aceites, que esté el bus en excelentes condiciones. Los usuarios se sienten seguros del servicio que prestan. Me parece magnífico porque hoy en día los accidentes han sido, digamos, la falta de sueño de ellos, o porque el celular, o porque está enbregado. La terminal de transporte de Bogotá también garantiza un excelente servicio a los transportadores. Gracias por utilizar nuestros servicios, realmente le digo que Dios me le conviene en este. Recuerde que los comparendos serán pedagógicos en la primera semana comprendida en el primero de julio y hasta el 7 de julio, es decir, a partir de hoy miércoles, los comparendos serán pedagógicos, pero a partir del 8 de julio ya tendrán un costo de 248 mil 500 para los conductores que no acaten como tal la norma. Otra información bien importante que tenemos con todos nuestros televidentes hace precisamente relación a los ayudantes de los conductores que están allí en el sector de la terminal de transporte de Bogotá. Esto que viene a continuación seguro les interesa. Edilberto García es uno de los ayudantes de bus que carga y acomoda su equipaje en la terminal de transporte de Bogotá. Son cinco años que Edilberto lleva en este oficio y tiene muy clara su labor. Antes de arrancar el viaje, estar viendo que el vehículo esté bien, de aseo, todo. Esperar a los pasajeros cuando salen de la taquilla, recibir las maletas, reclamar los tiquetes y ya cuando estén todos los pasajeros contar que estén todos, que no se quede nadie. Bien, pues ellos están pendientes a ver en qué bus vamos. La labor de estos trabajadores garantiza comodidad y buen servicio a los usuarios. La terminal de transporte de Bogotá garantiza comodidad y buen servicio a los transportadores. Muy buenas condiciones de movilidad a esta hora en el sector del Parway, así como en la carrera 30 desde la calle 45 hasta el sector de la calle 94 sin inconvenientes. La séptima no presenta inconvenientes a esta hora. Los dejo con el ABC y regresaremos esta noche para mover la ciudad aquí en movilidad. La hacemos todos. Feliz almuerzo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este, su ABC. En el día de hoy veremos por qué es tan importante cruzar el semáforo solamente cuando este esté en verde. ¿Usted no se dio cuenta que se pasó el semáforo en rojo? No, no, no. Sí te diste cuenta, lo hiciste a propósito. Prométeme que no lo vuelve a hacer, mire que subía. ¿Por qué te acabas de pasar el semáforo en rojo? Porque había espacio. Cuidar nuestra vida como peatón es muy fácil. Por favor, solamente crucen el semáforo cuando esté en verde. Nos vemos en un próximo ABC.